Gracias por ver el video. Que nos estén acompañando un año más en este 139 aniversario de traslación de Jesús Nazareno de las Tres Potencias a su actual casa, que es la Iglesia de la Parroquia de la Santa Cruz del Milán. En estos momentos tendrán a bien escuchar el concierto tradicional de todos los últimos domingos de septiembre de cada año, desde hace ya varias décadas atrás. Este año dirigida por el maestro Héctor Alfredo Gómez Varías y pues con un monumental altar que en conjunto con la hermandad y el equipo de Colectarte pudimos ofrendarle a Jesús Nazareno de las Tres Potencias. Muchos nos han preguntado si el altar estará todavía en veneración para el pueblo católico de Guatemala, que Jesús estará en veneración. Y les confirmo que sí, estará por lo menos dos semanas más, por lo que los invito a que puedan visitar el templo si el día de hoy y el fin de semana no lo pudieron hacer. Igual, todavía están a tiempo de poder llegar una media hora a escuchar nuestro concierto y pues esperemos que sea del agrado de todos ustedes. Muchas gracias también a las personas que nos visitaron a lo largo de todo este fin de semana y pues esperamos realmente, como les digo, que este monumental altar, que con muchísimo cariño la hermandad y el equipo de Colectarte le ofrendaron a Jesús haya sido de su total agrado. y haya cumplido con su principal objetivo, que es fomentar el culto a Jesús. Esa era nuestra idea primordial y esperamos que cumpla. Muchas gracias al Padre Rodolfo, como siempre, por todo su apoyo incondicional a las actividades que le promueve su hermandad, a las cámaras de Arcángel Corp, que siempre hay presentes acompañándonos en las actividades de la Parroquia de la Santa Cruz del Milagro. Que el Señor los bendiga. No les quito más su tiempo. También podrán ver el video oficial de la procesión del lunes santo en los próximos minutos. Será uno de los primeros puntos de este concierto de relación. Un fraternal abrazo a todos ustedes y nos estamos viendo en los próximos días. Bendiciones. Muy buenas tardes a todo el pueblo católico que en esta tarde se ha hecho presente en esta Parroquia de la Santa Cruz del Milagro. Les damos la más cordial bienvenida a este magno concierto de marchas fúnebres bajo la dirección del maestro Héctor Gómez y su grupo de filarmónicos. En esta ocasión les vamos a agradecer que después de cada marcha, por favor no se aplauda, en vista que este concierto estará siendo grabado. Por lo cual les agradecemos no aplaudir. La antigua imagen de Jesús Nazareno de las Tres Potencias, según datos históricos, perteneció en un inicio a la orden religiosa fundada por San Felipe Neri. Dicha imagen era venerada en la Escuela de Cristo, ubicada en la actual antigua Guatemala. Los sacerdotes que pertenecían a dicha orden religiosa mandaron a tallar una imagen de Jesús con la cruz a cuestas, la cual fue encargada al escultor Alonso de la Paz y Toledo. La creación de esta imagen se ubica aproximadamente en el año 1697. Luego, en el año 1737, se fundó la cofradía de la Santa Pasión, en la cual se cuidaba y veneraba la mencionada imagen de Jesús Nazareno. Con el traslado de la capital hacia la Nueva Guatemala de la Asunción y mientras se lograba ubicar en un lugar propio, la imagen de Jesús Nazareno se resguardó en la iglesia del Cerrito del Carmen. Seis años después, en 1779, Jesús fue llevado a la Escuela de Cristo, ubicada en el actual centro histórico. El 28 de septiembre de 1884, la imagen de Jesús Nazareno fue trasladada a donde sería su hogar definitivo, la antigua ermita de la Asunción, también conocida en ese entonces como Parroquia Vieja. A ese mismo templo fue llevada la reliquia de la Santa Cruz del Milagro, por lo que a la iglesia se le otorgó el discurso. Esta imagen volvió a salir en procesión el lunes santo del año 1896, sin embargo fue hasta en el año de 1952 que se le comenzó a llamar Jesús Nazareno de las Tres Potencias. De Felino Barrientos, escuchemos Jesús Nazareno de la Parroquia Vieja. De Felino Barrientos, escuchemos Jesús Nazareno de las Tres Potencias. De Felino Barrientos, escuchemos Jesús Nazareno de las Tres Potencias. De Felino Barrientos, escuchemos Jesús Nazareno de las Tres Potencias. De Felino Barrientos, escuchemos Jesús Nazareno de las Tres Potencias. De Felino Barrientos, escuchemos Jesús Nazareno de las Tres Potencias. De Felino Barrientos, escuchemos Jesús Nazareno de las Tres Potencias. ¡Gracias por ver! 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 Compuso alrededor de 45 marchas cúlales. Inició su carrera como músico en la Escuela de Músicos Militares conocida en ese entonces como Escuela de Sustitutos, siendo alumno cuando en 1932 el director de la misma era el maestro Mónico de León, teniendo como compañero de estudios a los también compositores de marchas cúlales como Manuel Estrada y José Enrique Vázquez Quinteros, entre algunos otros más. En 1933 participó en la banda del Cuartel de Matamoros, siendo allí acompañado por otros grandes maestros del Pentagrama Sacro, como Manuel Antonio Ramírez Crocker y Salvador Rojo Chacón. También integró la banda de la Policía Nacional Civil, fue director de la banda de la zona militar de Quetzaltenango, terminando su carrera como director de la banda de la Guardia de Honor, hacia el año de 1958, de donde se jubiló en el año 1964. De sus grandes obras, escuchemos la siguiente composición, Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. ¡Gracias por ver! 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 Salir a su encuentro y brindar la humilde ofrenda que se acompaña de manos elevadas al cielo con lágrimas en las mejillas. Esas son las vivencias y el sentir de todos los devotos que cuentan todos los días del año hasta llegar a un nuevo lunes santo. Marcha del autor Carlos Enrique Echigoyen que escucharemos a continuación. ¡Gracias! 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 La consagrada imagen de Jesús Nazareno de Poroma es una escultura de Jesús de la Caída que cuenta con tal vital importancia en la parroquia San Francisco de Asís dentro del municipio de Tecpán, en el departamento de Chimaltenango. Esta imagen fue consagrada el 8 de febrero del año 2015. En esta ocasión, el excelentísimo obispo de la diócesis de Solodá y Chimaltenango, en aquel entonces, Monseñor Gonzalo de Villa, quien fue el encargado de ungir con los santos óleos a la imagen nazarena que cuenta con más de 300 años de antigüedad. El nombre Poroma proviene del cachiquel Porom, que significa quemado o dentro de las llamas. Los cortejos procesionales de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de Poroma tienen lugar el Domingo de Ramos, Jueves Santo y Viernes Santo, recorriendo las calles de Tecpán, en donde es recibido por sus devotos con mucho fervor. De la inspiración del maestro Alfredo Gómez Varillas, escuchemos Jesús Nazareno de la caída de Poroma. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Escuchemos la hermosa composición Los Tres Clavos. Gracias. 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 か厘 fúnebre. Deleitemos nuestro oído y vivamos imaginariamente esos inigualables momentos, escuchando a continuación de la inspiración del maestro Gilberto Leal, la extraordinaria marcha El Nazareno. El Nazareno 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.